El Zamora Fútbol Club cierra la apertura 2012 como local este domingo a las 6 de la tarde cuando reciba la visita del Trujillanos Fútbol Club. Ambos cuadros han tenido una gran campaña y aspiran llegar lo más alto posible en la clasificación, por lo que promete ser un gran duelo. Trujillanos siempre ha sido un hueso duro de ruir, por decirlo así. Un gran equipo, ahí está con 24 puntos creo, está quinto por ahí, un gran equipo. Lo conocemos a la perfección, creo que en menos de 6 meses lo hemos enfrentado 4 veces. Sí, último jugo acá en casa y tenemos que dejar una buena imagen y tratar de estar en los puestos de arriba y terminar bien. Trujillanos se presenta como un rival en alza, pero las metas de este blanquinegro son mayores en medio de un proceso, el de Noel San Vicente, que está en fase de consolidación. Un partido difícil, o sea, la idea es terminar bien acá en casa, ante un rival que viene de ganar dos juegos, uno de visitante como por goleada y el otro sobre la hora igual que nosotros. Así que creo que lo vemos de esa manera, un rival que está muy cerca de nosotros y la idea es poder sacarle una ventaja que nos pueda servir para asegurar el puesto y por qué no buscar un tercer puesto y de paso nos sirve como colchón para el próximo torneo. La meta es un cupo a una Copa Internacional y yo creo que terminando cuartos o ahí arriba en la tabla el próximo semestre tenemos para pelear el campeonato. Quedan dos partidos que Dios quiera que con el trabajo y la fe en Dios podamos sacar los 6 puntos. Marineses y Guerreros se conocen entre sí y ya en este semestre se enfrentaron por Copa Venezuela teniendo saldo positivo para los zamoranos, pero el domingo será una historia diferente. Ya lo enfrentamos en la Copa Venezuela, entonces es un equipo que por ahí una pelota en largo a la espalda de los centrales puede complicar, entonces tenemos que estar atentos y conscientes que este es un partido donde tenemos que sacar los 3 puntos que estamos deslocales y tenemos que dejar una buena imagen. Y que la idea es tratar de proponer de ser uno mismo sin hacer una de más, yo creo que el equipo buscando cada vez ir mejorando y que eso va a ser nuestra manera de pensar de aquí al domingo porque sabemos que 3 puntos nos pone ahí arriba y esperar lo que viene en la última fecha. Zamora quiere cerrar el torneo de forma muy positiva entre los 3 o 4 primeros de la clasificación para con esa inspiración pelear por los grandes objetivos en el clausura 2013. Este es un reporte de Matthew Fernando Bello para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club.